Empezamos ya con un poco la presentación y contaros un poco qué es lo que va a ocurrir hoy. 11.03. Bueno, Marco, ¿cuánta gente más o menos? ¿Cómo vamos? Estamos bien. Vale, estamos bien. ¿Alguna persona está...? Todavía falta, ¿verdad? Pero bueno, voy haciendo una pequeña introducción. Ya, sí, 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 vamos. ¿Verdad? Yo creo que arrancamos. Sí, sí. Bueno, de nuevo, muy buenos días a todos. Para los que no estabais hace un minuto y medio, mi nombre es Aguera Peña, soy responsable del marketing de 3DFETA en España. Sí que, bueno, voy a pediros que si queréis hacer preguntas, si os surgen preguntas a lo largo de la presentación, las escribáis en la parte de preguntas y respuestas, que las responderemos al final de la presentación. Os recuerdo que la presentación de hoy es para mostrar todo el proceso de impresión y materiales de la Metal X de Mark Forge de la mano de un usuario final. En este caso es Goyerri Escola, que harán una pequeña presentación sobre quiénes son. Y además contaremos con el testimonio de un alumno del centro formativo que lleva ya un año trabajando con la Metal X, lo que también es muy interesante escucharle. Este webinar va a ser grabado de manera que podamos enviaroslo en los próximos días. Bueno, sin más preámbulos, voy a ir presentando a los panelistas que participan hoy. Me gustaría, en primer lugar, presentaros a Marco Tormena, Channel Manager de Mark Forge para el sur de Europa. Está aquí, bueno, apoyándonos un poco y sobre todo por si tenéis algún tipo de cuestión que él pueda ayudaros a resolver. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, gracias a todos por asistir al webinar. Me llamo Marco Tormena y soy Channel Manager en Mark Forge para el sur de Europa. Gracias a todos. Estamos aquí con mi compañero Mike Goodwin, que es un ingeniero aplicativo focalizado en el tema educacional. Por cualquier duda estamos aquí y gracias a todos. Gracias a Tredeceda y a la Escuela Goyerri. Gracias. Muy bien. Voy a seguir por presentaros a Héctor Zurarraim. Es profesor de Goyerri Escola y coordinador de la parte de Fabricación Aditiva del Máster de Ingeniería Industrial. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantados de estar con vosotros y enseñaros el proceso que tenemos entre manos. Me gustaría que aprovecháramos para que veáis que estamos en un entorno real, en el taller. Si la cámara puede girar un poco para que veáis todos que estamos en un taller real, en lo que es en el rincón, dedicado a la fabricación aditiva. Que luego podréis ver de qué está compuesto, pero en definitiva es un set completo. ¿No podemos girar la cámara? Sí, sí. Ahora mismo giramos un poco. Era porque, bueno, si escucháis algún golpe es que estamos en un taller real, ¿vale? Agra, agra. Sí, si hablas se nos corta el vídeo, ¿vale? Vale, bueno, aquí simplemente por enseñaros el entorno que estamos. Vale, no he entendido lo de que se nos corta el vídeo, pero vale. Ah, claro, claro. Vale, perdón, sí. Bueno, no sé, espero que se haya podido ver un poco. Y, bueno, también está con nosotros Juan Rodríguez. Es el estudiante de Mondragón Universitat A, del que os he hablado antes y que está realizando el trabajo de final de máster de Ingeniería Industrial en Goyerra Escola. Ya en octubre ha empezado el trabajo que va a realizar sobre caracterización de propiedades mecánicas y eléctricas para la tecnología, Adam, y la influencia de los procesos de acabado. Y, bueno, a pesar de que empieza recientemente con el trabajo, ya lleva más de un año trabajando con la Metal X, como os decía, compaginando los estudios del máster con las prácticas. Hola, John, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, lo primero es decir que me da mucha pena no estar ahí presente en el taller de Goyerra Escola con Aitor Reiker, pero, bueno, por asuntos de cómo está lo del COVID y eso, pues me tengo que quedar en casa, pero, bueno, lo haré desde aquí. Le tenemos confinado, pero, bueno, le tenemos. Eso es. Muy bien. Pues también bienvenido, John. Y, bueno, y también, bueno, por último, nuestro compañero Iker Olavarri, a cargo de la dirección técnica de 3DZ Bilbao, ya para arrancar con el webinar. Hola, Iker, ¿cómo estamos? Hola, Gera, ¿qué tal? Bien, bien. Sí, con ganas de empezar. Pues adelante. Vale. Bueno, lo primero, antes de nada, quería presentaros un poco el entorno en el que estamos y por dónde vamos a pasar. Simplemente por que veáis las bases en las que vamos a ver. Vamos a mostrar, por un lado, la impresora con la que vamos a trabajar. Posteriormente, veremos la parte de la unidad de lavado y luego iremos al horno desinterizado para que veáis un poco los diferentes pasos que vamos a dar. Para que tengáis un poco claro el proceso, os he preparado una pequeña breve presentación en PowerPoint, simplemente para que veáis, tengáis un poco claro qué es lo que vamos a hacer y en qué consta el proceso. Ya compartí en la pantalla. Vale, es un poco lo que os he comentado. El sistema LaMetalX consta en un primer momento de tres pasos que se pueden, luego, a nivel de proceso, se pueden resumir de esta manera. Por un lado, tenemos una parte de diseño en la que vamos a trabajar con un diseño que hagamos con cualquier software de diseño. Pasaremos luego a la parte de laminación y preparación del trabajo para, posteriormente, imprimir la pieza, lavarla y luego sinterizarla para obtener una pieza final, que es lo que habíamos diseñado nosotros. En este vídeo se muestra qué es lo que vamos a hacer. Lo que sería el diseño. Esto se puede hacer con cualquier CAD. Aquí tenemos la aplicación de Iger, que es en la que vamos a preparar cómo queremos imprimir las cosas. Materiales, para qué máquina. Vamos a preparar la impresora. Lo veremos luego. Iniciamos el proceso de impresión. Vale. Iremos viendo más adelante. Seguido, lo que hacemos es, vamos a llevarlo a la unidad de lavado. Ya explicaremos después cómo va. Realmente, si os fijáis un poco, el proceso es bastante limpio porque el único momento en el que se necesitan guantes es en este momento, pero más que nada porque estamos trabajando con líquidos. El resto del proceso, como veis, es bastante limpio. Ya por último, vamos a la última fase del proceso, que sería la sinterizado. El horno. Y de aquí ya conseguimos una pieza. Es una pieza que ya es funcional. Este caso, el vídeo es un ejemplo real. Con esto ya tendríamos el proceso entero. Muy bien. Antes de empezar a enseñaros el proceso de esta tecnología, bueno, de mostraros más esta tecnología, si nos gustaría enseñaros el Eiger, que nuestro compañero John, nuestro alumno John, invitado, nos va a ayudar a entenderlo mejor antes de que empecemos ya con un poco los procesos. Entonces, antes de que empieces, John, me gustaría preguntarte un poco de por qué te decidiste por hacer tu trabajo de fin de máster sobre este área y un poco qué te está aportando. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo ya, como has dicho, bien has dicho, empecé a trabajar con esta máquina ya hace un año más o menos y desde que se instaló aquí en Goyergue Escola, prácticamente, y bueno, pues desde entonces yo he estado fabricando diferentes piezas y con diferentes materiales y bueno, en este periodo pues he aprendido mucho. Al final, cuando empecé el máster industrial, tuve la oportunidad de trabajar con Aitor en este mundo de la fabricación aditiva y así surgió y estoy a gusto, hasta ahora a gusto con la experiencia. Y ya centrándome más en la experiencia con la máquina pues yo lo definiría como una tecnología que tiene un proceso de aprendizaje fácil y sobre todo rápido porque al final con una pequeña formación que recibes ya eres capaz de fabricar piezas funcionales sin ningún problema. Como habéis visto en el vídeo corto que acabáis de ver, esta tecnología se basa en diferentes etapas y todo ese proceso pues la tecnología no da lugar a cometer errores porque es un proceso donde no hay ninguna actividad o operación humana que requiera de alguna habilidad o técnica especial que se tiene que entrenar. Solo lo único que tienes que saber son las limitaciones que tiene la tecnología. Al final, como toda tecnología tiene sus limitaciones y sobre todo las limitaciones de geométricas y de tamaño que tiene la pieza a fabricar como por ejemplo puede ser la relación de 6 a 1 entre la altura y anchura que es que la altura no puede ser 6 veces mayor que la anchura si no tiene soporte o apoyo. Pero bueno, toda esa información está bien documentada en la plataforma de apoyo técnico que ofrece Marforge y si a esto le sumamos pues la experiencia que vamos sumando cada día que la utilizamos pues vamos mejorando y conociendo más a fondo. Y eso, pues por eso decir que lo que más me ha gustado en esta experiencia con la máquina es pues la facilidad de uso que ofrece. Al final, como he dicho, he sido capaz de crear piezas desde el principio y así esto me ha dado la oportunidad de centrarme pues ya en el análisis de las piezas finales que al final es lo que más me interesa para mi trabajo fin de máster. ¿Ibas a enseñarnos al final? ¿Ibas a compartir pantalla o no? Sí, ahora, si quieres ya me meto ya a explicarle el Eiger y si os comparto pantalla. Para que no lo sepa, John, ¿qué es el Eiger? Creo que ya podéis ver, ¿no? Sí, ya sé. Sí, pues nada, Eiger es una plataforma o software para la configuración de las piezas que queramos fabricar mediante la tecnología Adam y bueno, como podéis ver, este es el entorno que tenemos los de Goyer y Escola, los cuatro usuarios que la utilizamos y se... está organizado por carpetas. Bueno, primero decir que es un software que no requiere de ninguna instalación, es un software que está en la red y se usa con el navegador de Google Chrome, se tiene que usar con el navegador de Google Chrome. Y ahora, pues si entro en la carjeta, por ejemplo, de 3DZ, pues lo único que se debe hacer para importar estas piezas es tener la pieza en formato STL. Esta pieza la podemos diseñar con cualquier formato CAD como ha dicho Eiger, como puede ser Solidworks o cualquier otro. si la importamos, pues por ejemplo, cojo esta pieza que es la que os va a enseñar luego Aitor Eiger y os puedo enseñar un poco pues cómo va la configuración de esta pieza. En la parte de la izquierda pues aparecen los rasgos así generales de la pieza, pues las dimensiones, los tiempos de lavado, de impresión, cuánto material necesita esta pieza y demás. y en la derecha pues ya entramos en la configuración. Primero pues seleccionamos el material. Bueno, estas cuatro son materiales de composite porque Marforge también tiene otras máquinas que trabajan con composite pero bueno, en este caso no nos interesan. Y luego son estos seis materiales son los materiales metálicos que están disponibles ahora mismo en Marforge que son el acero inoxidable 17.4, el Lincoln S625, luego tres aceros para herramientas que son H3CA2, T2 y finalmente el cobre. En este caso pues el acero inoxidable. Luego seleccionamos el horno en la que queremos sinterizar. En este caso en Goyer y Escola disponemos de la Sinter 1 pero también existe la posibilidad de tener la Sinter 2 que es mayor que la Sinter 1 o también hay la posibilidad de sinterizar en otro horno independiente. Y luego pues la Metal X es la impresora que tenemos y estas son de Composite que este webinar me interesa. Y luego bueno pues podemos jugar con la rotación de la pieza para definir su óptimo y normalmente el óptimo se suele decir que es la que requiere menos soporte o la que minimiza los soportes. Bueno pues podemos configurarlo fácilmente. Luego definimos la altura de capa que hasta ahora ha sido solo una opción 125 micras pero están desarrollando de 50 micras y bueno esto aunque tardase más tiempo pues se obtendrían mejores calidades de pieza. Luego podemos escalar también la pieza y luego podemos definir el tipo de soporte que queremos que se utilice. Aquí básicamente se decide cuántas separaciones se hacen entre soportes y básicamente esto se configura para facilitar la extracción de los soportes después del sinterizado pero la aplicación de los soportes la hace automática. Y finalmente pues podemos elegir el núcleo de esta pieza. En este caso como es una pieza funcional pues la tenemos como sólido pero tenemos la opción de con la triangular fill de conseguir piezas con núcleos con un entramado triangular. Con esto pues aparte de ahorrar tiempos de impresión ahorramos material pero bueno esto solo se puede utilizar con piezas que no sean funcionales. En este caso este engranje pues no sería posible. Una vez ya configurada la pieza tendríamos que tendríamos que crear nuestro build o bandeja de impresión. En este caso ya os enseño una que tenemos hecho que se compone de tres engranajes y bueno pero sin más podemos ir introduciendo siempre y cuando sea el mismo material pues cualquier otra pieza o siempre y cuando sea el mismo material tengamos suficiente material en la máquina y tengamos espacio en la bandeja. y bueno una vez ya definido nuestro build pues solamente queda exportar a la metal X en este caso como la metal X ya está trabajando con otra pieza pues no podemos enviarla pero si estuviese lista aquí tendríamos un botón de enviar y yo desde casa sería capaz de enviar este trabajo y ya la máquina empezaría a trabajar como está conectado a internet pues es así de fácil y luego ahora la máquina está trabajando como hemos dicho y pues podemos hacer el seguimiento en vivo de esa máquina porque los módulos de la metal X de esta tecnología están conectados a la red a internet y esto nos permite hacer el seguimiento por cualquier lugar nos pone información sobre cuánto tiempo falta temperaturas cuánto material hay cuántos capas ha hecho y demás y luego pues al final esta software también guarda todo el registro de todos los trabajos que se han realizado y te guarda pues como tiene un webcam pequeño instalado en la máquina pues eres capaz de o puedes a ver si eso es ver pues cómo va el progreso desde casa si algo va raro todo va bien o demás son detalles que a mí me gustan estos detalles y bueno más o menos yo creo que a computo general así así es cómo funciona Iger igual algo algún seguro que no he explicado algún detalle así pero más o menos funciona así esta es la configuración luego ya una vez enviado pues hay todos Reikers os explicarán cómo funcionan ya los tres módulos físicos que están en el taller vale Jollón muchísimas gracias yo creo que se ha entendido bastante bien paso la palabra a mis compañeros en el taller a Iker y Aitor vale vale bueno vamos a continuar nosotros pero bueno antes de empezar sí que me gustaría hablar con Aitor por un lado cuál es el motivo que nos ha llevado a apostar por esta tecnología tanto a nivel de escuela a nivel de oferta formativa un poco eso vale igual bueno para empezar ya os comento en el taller y escuela tenemos básicamente dos líneas por una parte tenemos el ciclo formativo y por otra parte tenemos ingeniería ingeniería tenemos un grado de mecánica con montrado en la universidad y y aparte eso tenemos ya desde este año ya el tercer año de máster en fabricación aditiva industrial entonces todos los procesos de aditiva que podamos encontrar en el mercado pues son muy interesantes para nosotros tanto digamos los más asentados como los más novedosos entonces por este caso bueno en este caso veíamos que la Marport nos da digamos es un proceso novedoso el cual nos parece muy interesante por la funcionalidad etcétera que nos puede dar y para el máster es digamos imprescindible tenemos o la Oramos tanto montado en la universidad y entre las tres entidades pues básicamente tenemos yo creo que todo el espectro de procesos de aditiva que tenemos en el mercado y esta es una de las que nos faltaba y habría que aportar por ella ¿qué crees que puede aportar a lo que sería por ejemplo en este caso a la industria a la zona a las empresas que hay que se dedican por ejemplo a todo el tema de fabricación bueno nosotros lo que he dicho en el máster estamos colaborando directamente con empresas todos nuestros alumnos queremos que estén haciendo proyectos en empresas entonces aparte de la formación queremos dar servicios servicios a empresas que tengan estas necesidades en el mundo de la aditiva en concreto en metales pues hay en SLM hay unos procesos igual más conocidos pero esto vemos que puede aportar y dar servicio sobre todo formación pero también servicio a nuevos retos que tengan vale vale pues no sé si quieres aportar algo más bueno si queréis vamos viendo viendo el proceso bueno la máquina está en marcha y tal como ha comentado John desde casa bueno ayer estuve con él y mandamos una pieza a fabricar entonces ahora mismo pues ya lo tenemos en marcha y si quieres bueno explicamos un poco cuál es la estructura la configuración de de la máquina vale sí es un poco el tipo de trabajo que hacéis más o menos lo que hemos hablado con John y bueno pues la idea es que es un poco cómo funciona la máquina cuéntanos un poco vale bueno está en marcha pero la podemos abrir si si la queréis bueno la vamos a abrir decimos que tenemos varios materiales vale como bien ha dicho John en este caso estamos trabajando con un inoxidable que es un 17,4 pH en el cual bueno podéis ver tenemos por una parte una bobina vale con metal de aporte vale del modelo y otra bobina que es el material un material cerámico vale la pieza que estamos imprimiendo es de metal pero para separar digamos lo que es la pieza el modelo y los soportes necesitamos algo que nos separe para digamos eliminar fácilmente los soportes y en este caso es la cerámica lo que nos hacen una interfase entre la pieza y los soportes cargar el material es muy sencillo si conocéis la tecnología de plásticos pues es prácticamente igual vale tenemos una bobina de hilo si podéis apreciar igual en este caso vale por una parte en este caso es frágil a temperatura ambiente vale este es está compuesto por polvo de metal con cera digamos para que tengamos la forma de hilo pero en realidad es polvo de metal en la cabina cuando está trabajando está digamos una temperatura más o menos de 50 grados y esto nos permite que tenga la flexibilidad suficiente para poder llevarlo al cabezal y destruirlo vale si podemos acercar un poco la cámara podréis apreciar cómo está trabajando vale en este caso es una pieza que la mandamos ayer tiene más o menos yo creo que unas 40 horas de trabajo es una máquina muy autónoma vale y y ahí estará vale trabajando hasta que termine la pieza la podemos ver en situ o podemos hacer un seguimiento desde el software no he comentado pero bueno si veis en la parte inferior en la bandeja tenemos una lámina como esta vale es una lámina de papel y esta la ponemos en la bandeja y la bandeja digamos que hace un vaciado un vacío y digamos pega la bandeja el papel a la bandeja cuando termina deja de hacer el vacío y la podemos instalar simplemente con girarla la podemos traer y del papel pues es muy sencillo de secar vale vale por lo que ha comentado John y por lo que estás comentando ahora el proceso es bastante desatendido una vez en marcha no genera ningún problema va solo a la máquina al final no hay que prestar atención como por ejemplo un centro mecanizado o cualquier otro es muy sencillo vale ya os digo esta en concreto John la configuró desde casa y la mandó yo tuve que venir aquí en este caso para cargar el material ya lo había terminado y simplemente fue cargar el material ponerle la lámina de papel y darle a imprimir o sea es digamos los pasos que realicé yo in situ una vez que hice estos pasos la máquina es súper autónoma y desatendida o sea cuando termina además automáticamente nos manda un mensaje un correo diciendo el trabajo está terminado y puedo venir a esta relación vale vale si por lo que comentas también lo que es el proceso final o sea que la gente no se confunda que no puede matar cualquiera cosa se imprimir la orden final será de aquí hay un par de personas que ya me han preguntado a ver cómo pueden hacer la pantalla más grande para veros a los que estáis hablando más grande tan solo tenéis que pasar el cursor por encima de la imagen que os interese clicáis en el botón derecho y añadís y os da una serie de opciones pues añadir imagen principal y de esa manera si clicáis ahí se os convierte en la imagen principal chicos ya podéis continuar porque me lo han hecho me han hecho varias veces la pregunta no sé si ha quedado claro no escribirme vale vale no pues otra bueno no sé si querías comentar algo más bueno yo lo he comentado también ahora mismo únicamente hemos mandado una pieza pero podríamos imprimir digamos todas las que entren digamos en la bandeja vale eso sí tendrán que ser del mismo material si queremos cambiar de material lógicamente tendríamos que cambiar la bobina para poder imprimir con otro material vale comentando el tema de materiales bueno aquí tenemos otros aparte de los que ha comentado John ¿qué experiencia tenéis con estos materiales? porque tenéis aparte del inoxidable con el que está ahora mismo trabajando también tenemos cobre y pues aceros para herramientas no sé si vale nosotros la experiencia que tenemos hasta ahora lo que hemos trabajado es el 17,4 pH inoxidable que es lo primero que empezamos también hemos trabajado con cobre que es un material reciente digamos que salió y nos parece muy interesante porque nos permite crear piezas en aditiva con cobre que no es lo habitual digamos en otros procesos de aditiva y vemos aplicaciones como pueden ser inductores para templos y demás que podemos tener aplicaciones muy interesantes también tenemos el H13 otro material que no lo hemos probado todavía pero bueno seguro que es interesante y aparte de eso pues tenemos otros un par de materiales como puede ser el licone y otro el A2 y el D2 pues aceros para herramientas que todavía no lo no lo hemos trabajado pero bueno seguro que llegará de esto al final de la máquina ¿cómo saldrían las piezas? vale cogemos una bueno esta es la pieza que hemos visto en la configuración de ION bueno es un engranaje en el cual vemos por una parte tenemos una base ¿vale? que esta circular no es parte de la pieza sino es digamos un soporte que nos ayuda digamos en los tres diferentes pasos para sujetar y no deformar la pieza es una pieza en verde ¿vale? en el cual tenemos polvo de metal con cera ¿vale? entonces a la hora de sacar de la pieza vemos que si comparamos con el CAD el diseño que hemos creado nosotros esta pieza es mayor ¿vale? más o menos un 20% mayor del CAD que hemos dibujado yo no me he molestado en saber cuáles son las dimensiones esto el SOBA directamente calcula dimensiona digamos el tamaño de impresión que luego veremos en el proceso de sintetizado hay una reducción ¿vale? entonces tenemos la pieza en verde con digamos la geometría que nosotros queremos pero en un tamaño digamos en un 20% mayor que el diseño original y bueno depende de de la geometría pues tendrá más o menos soportes y esto bueno veremos que hay que hay que quitarlo pero bueno el proceso de extracción de los soportes pues es muy sencillo después de lo que sería el proceso de impresión ya pasaríamos a la siguiente fase que sería el proceso de lavado ¿no? eso es aquí bueno ya la tenemos esta sería tal y como sabe la máquina de impresión y pasaríamos al proceso de lavado ¿vale? vale entonces en este caso después de la impresora tenemos la unidad de lavado lo que vamos a hacer es introducir la pieza que hemos sacado de la impresora vamos a trabajar con ella aquí ¿qué es lo que hacemos en esta fase? bueno esta es una lavadora que bueno al final es una cavidad en el cual tenemos un disolvente industrial y lo que hacemos es bueno vemos el proceso ¿vale? si queréis bueno tenemos un cesto ¿vale? un cesto el cual ¿vale? simple podemos meter todas las piezas que queremos limpiar y en este caso lo que haríamos será meter la pieza en el cesto y la dejamos dentro del disolvente ¿vale? con esto lo que conseguimos es eliminar la cera que tiene la pieza en verde y la extraer entonces lo que queremos conseguir es al final una pieza con polvo de metal pero que no tenga hemósfera en el interior ¿cuánto tiempo hay que dejarlo? pues el software nos digamos cuando mandamos a imprimir nos da todos los detalles esto puede durar pues más o menos unas 12 horas de lavada pero ya ves es todo el trabajo que tienes meter la pieza y dejarla sí desatendido al final igual que lo que es la impresora ¿vale? una vez que sabemos que ha terminado sería el mismo proceso a la inversa o sea sería sacar la pieza y bueno aquí tenemos otra cavidad en el cual simplemente dejamos la pieza a secar esto es que digamos el disolvente que tiene en el núcleo o sea habría que dejarlo secando y conseguiríamos bueno esta es la misma pieza que veis pero visualmente bueno cambio un poco el color pero nada más sería lo que tendríamos la pieza limpia sin la cera es un paso muy sencillo lo mismo cuánto tiempo vamos a dejar pues el software nos indica ¿vale? pues puede ser esta pieza por ejemplo puede ser cuatro horas de secar entonces sería sacarla y dejarla y listo ¿vale? este sería el proceso de limpieza vale es un proceso muy simple una vez que acabo con esto una vez tenemos la pieza ya secada y todo iríamos a la última fase del proceso ¿no? eso es bueno entonces esto ya nos lo podríamos llevar ahí ¿vale? la cogemos la pieza vamos a hacer un movimiento de cámara ahora para que podamos ver el horno vale ¿qué nos puedes contar un poco de esto? bueno como ha dicho John en la configuración de Iger nos permite configurar seleccionar digamos el Sinter 1 Sinter 2 y un horno digamos externo que podamos tener en este caso el horno es un Sinter 1 el cual pues tiene una puerta ¿vale? en el cual abrimos sacamos un puntoincrisor y tenemos una bandeja como esta ¿vale? que es una placa de cerámica entonces aquí el proceso es muy sencillo también lo que tenemos que hacer es posicionar todas las piezas ¿vale? que queremos hacer el Sinter 2 pues las colocamos en esta bandeja ¿vale? podemos poner todas las que queramos todas las que entran ¿vale? intentamos aprovechar digamos el proceso de Sinter 2 para hacer pues digamos una tanda de piezas y no tiene más ¿vale? aquí podemos meter todas las piezas que queramos mientras no mezclemos materiales ¿vale? si tenemos piezas de inoxiable y cobre por ejemplo pues no podemos hacer toda la vez ¿vale? tendríamos que hacer según el material pues una tanda para cada uno y el proceso pues es muy sencillo ¿vale? que es así que no lo hay empujamos y listo ¿vale? esta pieza es un difusor para que veamos todo el gas que está recirculando la calidad tenemos que tener una distribución en unifor ¿vale? que sería has comentado el tema del gas lo tenemos aquí cuéntanos un poco que es esto que tenemos aquí vale bueno hemos dicho que debemos dar un tratamiento sinterizado entonces para ello necesitamos que el ambiente ¿vale? dentro del sinter sea un ambiente inerte entonces tenemos dos gas ¿vale? tenemos argón puro en este caso y una mezcla de argón de hidrógeno con el cual pues conseguimos una atmósfera con una pequeña reducción y no se oxide la tierra tenemos dos botellas de cada uno ¿vale? pero bueno siempre dimos consume de una y la segunda es de reserva ¿vale? bueno para dar un par de datos con una botella ¿vale? de estas más o menos podemos hacer tres ciclos de sinterizado ¿vale? el cual nos permite crear unas piezas en cada uno el sinter 2 bueno en este caso nosotros no lo tenemos pero sería el mismo horno pero con un tamaño mayor el cual nos permite presentar más piezas ¿vale? entonces una vez terminado el proceso ya del ciclo de horneado lo tenemos ya vale pues tendríamos recójame igual tenemos en la lavadora una pieza terminada vale aquí podemos apreciar es la misma pieza luego vamos a mostrar un poco con más detalle las piezas ahora igual no se ven muy bien pero luego ahora cuando terminemos mostramos más el detalle bueno esta pieza igual por color brillo podéis ver que es el mismo pero este ya está sinterizado ¿vale? tiene un color más metálico más brillante y vemos que el tamaño pues es más reducido ¿vale? en el sinterizado al final lo que conseguimos es fusionar todas las partículas de metal ¿vale? se fusionan entre ellas y eliminamos los huecos que teníamos por la cera que hemos utilizado en el proceso impresión entonces ya esta es una pieza sólida el cual pues ya está terminada terminada si no necesitamos un post procesado pero bueno la fase de sinteriza ya estaría terminada y nos faltaría eliminar los soportes ¿vale? en este caso bueno si os parece lo podemos hacer ¿vale? bueno no tenemos ningún instrumento especial simplemente lo que voy a hacer es darle unos golpes ¿vale? y eliminar la placa y algunos soportes ¿vale? esto no lo hemos ensayado ¿vale? bueno bueno a ver si no tiene más vale un golpe ¿vale? ya veis que la placa ya está separada entonces es por la película de perámica que tenía ¿vale? bien bueno luego habrá que ver ¿vale? los soportes depende de la geometría pues unos cuantos golpes para eliminar el resto de soportes ¿vale? si necesitas depende de la geometría y de la de la necesidad de los soportes pues si quieres es un poco bueno ya va 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 necesitas unos golpes para que en este caso tampoco tenemos ningún instrumental que pero saldrá ¿eh? saldrá es fácil eso si quieres podemos enseñar como está ahora vamos y iremos con más detalle con otra cámara y enseñamos otras piezas de ejemplo vale vale voy a cambiar voy a cambiar voy a coger otras piezas voy a cambiar voy a cambiar las cámaras vale estas son por ejemplo una de las piezas que está hecho para que veáis un poco el detalle que tiene la confece a la geometría vale tenemos otra pieza tenemos otra pieza ahora luego cogemos la que tiene trabajando el tor vale esta es otra pieza esta es más compleja esta tiene bastantes cavidades vale tiene también era para complementar la parte del del engranaje un poco es una pieza un poco más compleja pero la verdad que el acabado es muy fuerte tenemos otras piezas por ejemplo esta de aquí vale pues tiene bastante nivel de detalle vale pero voy a coger una de aquí que es la para que veáis la pieza que salía en verde que tenemos vale como quiera un poco para que veáis vale esta le quiero parte de igual de la pieza al final hemos conseguido quitar para conseguir quitar hizo parte de lo que serían los soportes voy a empezar por disfrutar un poco vale y aquí para comparar un poco las dos piezas para que veáis así más o menos para que veáis las piezas como queda vale bueno aquí ahora que lo que le queda es quitar el otro lo que le queda es quitar el otro lo que le queda vale bueno comentar que no habíamos probado esta pieza es in situ indirecto lo que hemos probado vale vale y bueno teníamos también otra vez de cobre para enseñaros también es una probeta y nada más vale no sé si si queréis aprovecharlo para enseñar la pieza perfecto vale sería esta la pieza vale simplemente es una probeta de cobre no es para que veáis es real la pieza sí comentar que con cobre hemos hecho hemos creado básicamente probetas vale y y más que más que piezas vale sobre todo porque nos interesa probar digamos características tanto mecánicas como eléctricas para las aplicaciones que queremos crear vale y bueno ya ves que bueno mientras estoy hablando estoy manipulando la pieza pero un poco es aflojar vale digamos darle digamos margen para que digamos la cerámica pues se vaya soltando pero ya ves que ya las tengo las dos partes ya separadas que no hay más misterio al final es un poco darle un poco de fuego y eliminar vale yo creo que es una parte una de las ventajas el poder extraer los soportes y ya tendríamos la pieza terminada vale con esto sería el proceso completo no sé si hay alguna pregunta alguna duda compañeros lo primero muchísimas gracias hasta genial hay unas cuantas preguntas vamos a comenzar desde el principio si os parece nos preguntan con respecto a la incorporación de distintas piezas bueno perdón antes de continuar sentiros un poco libres todos de contestar si si alguien sabe aportar o puede aportar algo más que yo en este caso me estoy dirigiendo a Iker Jaitor pero adelante vale yo yo voy con las preguntas venga la primera con respecto a la incorporación de distintas piezas para imprimir en Metal X se deben tener en cuenta aspectos geométricos la máquina imprime pieza a pieza o va imprimiendo a la vez por capas todas las piezas que se seleccionan en la bandeja de impresión bueno empiezo por la última bueno imprime todas a la vez vale entonces como estamos creando capa por capa imprimimos todas las piezas que hayamos distribuido en la bandeja vale entonces son todas a la vez aspectos de la geometría de la pieza si hay que tener en cuenta al final como todo proceso aquí tenemos digamos limitaciones tanto digamos por tamaño o volumen de pieza como digamos por espesores de pared vale no podemos hacer una pared de una décima o digamos que sean muy esbeltas al final una pared de un milímetro y 100 milímetros de alto sería inviable vale bueno para ello si tenemos digamos un manual en el cual pues nos da digamos unas referencias de de la geometría o de las limitaciones pero es bastante bueno flexible digamos podemos hacer piezas muy complejas la verdad luego habrá que ver el tema de soportes vale nos mete soportes nos entonces bueno podemos hacer piezas muy complejas vale y sobre todo es lo que buscamos al final con todo proceso de aditiva buscamos piezas que sean complejas si es un proceso de una pieza muy simple geométricamente pues será prácticamente imposible de competir digamos con procesos convencionales no entonces buscamos piezas complejas y y lo más vale pero bueno en cuanto al manejo en el software lo cargamos el software nos indica si lo puedo hacer no etcétera nos da pistas vale pero bueno es muy sencillo la verdad bien la siguiente gracias la siguiente pregunta es con respecto a material me dicen ¿existe impresión en bronce calidad de RG10 o se podría reemplazar por INCONEL? depende un poco la función final del proceso eso sería ver el caso el caso más concreto hay algunos materiales que sí puedes reemplazarlos por otros pero no depende del material sino de la funcionaría final de lo que quieres hacer o sea una norma que lo impide como tal como bronce no ahora hoy en día no lo tenemos disponible no sé si cuando lo tenemos o si lo habrá pero bueno el sustituir será un poco de las propiedades que necesitemos o queramos ¿no? muy bien seguimos con materiales ante cambio de materiales ¿es necesario llevar a cabo previamente algún proceso de limpieza? no básicamente es digamos extraer la bobina que tenemos y meter la nueva bobina sí que igual conviene limpiar lo que es la boquilla digamos la boquilla de la extrusora pero es digamos desenroscar o incluso si no queremos mezclar materiales es tener digamos una boquilla para cada material pero bueno es una pieza que vale cinco euros o diez sí porque el proceso sí porque el proceso de cambio de materiales de un material a otro es muy corto sí sí es simplemente le damos extraer el material le damos extraer el filamento retrocede el filamento y luego es cargar material que es meter el nuevo filamento y ya está no hace falta limpiar nada más ni nada simplemente la boquilla de extrusión si la queremos cambiar esa parte pero bueno serían cinco minutos vale tarda más en calentar lo que es la impresora para que alcance una temperatura adecuada pero los pasos son muy sencillos vale en la lavada no hay que hacer nada da igual el material que tengamos siempre es el mismo disolvente y no hay que cambiar nada y lo único que en el sinter pues no podemos mezclar materiales pero limpiar no hace falta nada limpiar igual comentar también que la boquilla da igual que materiales la boquilla siempre es la misma de impresión no hay una boquilla para acá material solo me viene perfecto tu respuesta John porque era otra de las preguntas me preguntaban de qué material han de ser las boquillas han de ser diferentes para cada uno de los materiales ya está correspondida ¿no? sí yo creo que son de cobre pero bueno son la misma para siempre de acuerdo siguiente pregunta por la experiencia en impresión plástica uno de los problemas ha sido siempre la alimentación del material obstrucciones de inyectores problemas de tracción en el filamento empiezas a imprimir y a mitad de impresión la pieza se queda inacabada ¿en metal ocurre este problema? lo primero sería ver qué impresora repasa eso para analizar las causas pero bueno sí no sé yo como experiencia si os cuento nuestra experiencia quiero deciros que no nos ha ocurrido a lo largo de año y pico que llevamos con la máquina sí que tenía digamos antes de la boquilla pues tiene un tubito el cual pues se va desgastando y la hemos cambiado yo creo que una vez pero la verdad es que no hemos tenido ningún problema de este tipo ¿vale? hasta ahora nos preguntan también por la temperatura en la impresión 3D ¿cómo se controla la temperatura de impresión? ¿cómo afectan la estructura del acero? bueno digamos a la hora de imprimir lo que realmente estamos fundiendo es la acera ¿vale? el metal no lo llegamos a fundir esto lo hacemos en el sintetizado entonces en Eiger nos indica la temperatura a la cual está imprimiendo incluso lo podremos ver ahora si lo miramos pero bueno la cámara está más o menos a unos 50 grados ¿vale? habéis visto que podemos abrir ¿vale? el proceso no se detiene y luego la boquilla pues no sé de memoria pero estará alrededor de 215 grados por ahí sí eso es alrededor de 200 grados o sea esta temperatura solo es para fundir la acera como dice Hitor no afecta las propiedades del acero o el metal que se está trabajando en la extrusión la temperatura es baja me preguntan también si todos los materiales de los que habláis de todos los materiales de los que habláis ¿cuál está disponible ahora mismo para trabajar? los seis que ha comentado John al principio al final es el 17.4 pH el inoxidable el cobre el H13 el A2 el D2 que sería un 521 más o menos y el y con el 625 esos están ahora mismo disponibles eso es aparte de estos el titanio creo que es el titanio 6.4 está en proceso y supongo que saldrá no sé cuándo pero bueno dentro de poco pero bueno los 6 esos ya están disponibles me preguntan si hay que pagar algún tipo de licencia para cada material que se usa o si cualquier usuario puede usar cualquier material que esté disponible no está abierta la máquina o sea tú puedes meter o sea de esos 6 que hay ahora mismo disponibles en el mercado los 6 van con el coste de la máquina si sale por ejemplo lo que comentaba Hector del titanio el titanio es otra bobina también o sea no es si se cae otras máquinas en las que tienes que pagar licencia por cada material en este caso no la máquina está todos los materiales que salgan están para la máquina perfecto me preguntan ¿el secado es siempre en estático o es posible realizar secados con corrientes de aire o gases inertes para reducir tiempos? bueno en este caso es estático vale sí que hay bueno ahí tiene ya ves un tubo de extracción tiene una pequeña corriente de aire pero es estático que yo sepa no este es lo que tenemos nosotros o lo que conocemos vale los tiempos bueno ya os digo esta pieza en concreto creo que tarda 4 horas pero bueno es dejarla y ya está tiene más misterio me preguntan que tolerancias de impresión tiene no sé si aquí igual nos puede ayudar Mick o puede ser que Mick conteste sobre eso ¿no? sí perfecto do you want to reply they are asking about what's the accuracy what's about the accuracy yeah sure so the easiest way to think of it is similar sort of dimensional accuracies as casting so not as accurate as like precision machining obviously but that's just the ballpark accuracy wise it is a repeatable process though so let's say you have a part and it's out by 250 microns or 200 microns that's very repeatable across multiple parts so in general like this is not really aimed at being precision manufacturing accuracy wise with our more developed material like the stainless steel 174 is plus or minus 125 microns for every 25 millimetres in x y and z so it is geometry dependent and if you have tight tolerances to hit you know you want a really smooth surface finish you're going to have to machine it afterwards and plan for that comentamos lo que ha dicho Nick bueno resumiendo es un proceso en cuanto a tolerancia similar a la fundición no es tan preciso obviamente como el mecanizado depende mucho de la geometría que estemos imprimiendo del material y pues si queremos tolerancias muy estrechas lo que hay que hacer es mecanizar es muy muy repetible es un proceso también muy estable y repetible y repetitivo sí muy bien me preguntan por el sinterizado el cálculo del cambio dimensional desde la pieza verde a la pieza final es automático desde el software a la hora de sinterizar es necesario que todas las piezas estén apoyadas en la bandeja del horno o pueden disponerse unas sobre otras bueno el cálculo es automático nosotros no calculamos nada no metemos ningún parámetro ni nada nosotros cogemos el diseño original es el STL que cargamos en Eiger es el diseño final que queremos obtener Eiger calcula el tamaño real de impresión que él necesita según sus parámetros y de la reducción que estima que va a tener en el horno entonces nosotros de cálculos no hacemos nada obtenemos la pieza original que hemos diseñado y el tema de apilar no podemos apilar sí que necesitamos que tienen que estar bien asentados en el horno porque al final estamos en el sintializador y no llegamos a funcionar la temperatura fusión pero casi casi entonces las piezas se deforman y no podemos haber contacto entre ellos entonces no podemos apilar ¿podríais indicar qué niveles de porosidad conseguís post-sinter con respecto a la densidad teórica del 100% creo que hiciste algún estudio bueno nosotros sí que hemos hecho probetas y demás no tenemos digamos no me atrevería a dar un dato digamos de porosidad porque aunque lo hemos bueno vemos y lo hemos visto no lo hemos medido como a tal entonces bueno yo creo que tendría que tener unos datos más fiables para darlo sí que nos queda parte de porosidad también me preguntan acerca de la rugosidad de SRA TRZ es fundición al final no vas a conseguir un acabado superficial con una rugosidad muy baja si eso al final al final es lo que ha comentado mi que es parte del proceso o sea tú tienes consigues la pieza compleja con un acabado similar a la fundición luego lo que quieras con mejor tolerancia o con buen acabado es otro proceso aparte es mecanizado en este caso sí yo por añadir depende también digamos de la geometría y de la orientación no es lo mismo digamos superficies verticales horizontales inclinadas o bajo techo un poco varía si hay contacto con soportes y demás por dar un dato si queréis una superficie lisa una pared yo creo que podríamos conseguir un RA menor que 15 las superficies en las cuales tenemos soportes pues será peor entonces todas aquellas superficies que queramos anclar insertar algún eje tal vamos a necesitar digamos un post proceso de pulido o mecanizado digamos para obtener una RA digamos fino ¿qué tiempo de sinterizado de esta pieza precisamente es necesario en el horno me preguntan? vale bueno el digamos cuando metemos las piezas directamente seleccionamos el material y él calcula el tiempo pero bueno ronda un día más o menos 25 horas digamos es el tiempo estimado la porosidad de la pieza ¿cumpliría normativa FDA? no en este momento los materiales no son certificados en FDA vale ¿es posible que los soportes necesarios para la impresión de las piezas se realicen de otro material distinto al principal para ahorrar costes? no cuando estamos haciendo la extrusión digamos tenemos dos materiales que es el metal en este caso y la cerámica entonces con la cerámica lo que así conseguimos es una intercara entre el soporte y el modelo pero el soporte tiene que ser digamos del mismo material que la pieza perfecto en procesos de sinterizado láser hay que realizar tratamientos térmicos para liberar tensiones entendemos que en este proceso no existen esas tensiones es es cierto aquí al final el último paso es el sinterizado en el cual pues estamos dando al final estamos dando un tratamiento térmico en el cual conseguimos que la pieza se supone que no va a tener digamos esas tensiones supongo que en algunos casos le podemos dar un tratamiento extra para mejorar propiedades como a cualquier pieza con otro proceso convencional pero en principio no conseguimos digamos una pieza sin tensiones internas como puede ser en SLM técnicamente lo que pasa en el horno en inglés se llama stress release entonces eso pasa en el horno nos preguntan también en procesos de sinterizado láser es muy peligroso respirar el polvo metálico la cera que aglutina el filamento elimina esa peligrosidad si aquí no tenemos polvo como tal digamos polvo de metal la única digamos es la cera que eliminamos en el disolvente que es en este caso digamos queda con el disolvente y lo podemos digamos tiene un filtro del cual podemos extraer esa suciedad y no hay más luego sí que el horno desinterizado tiene una pequeña extracción pero bueno no tiene digamos peligrosidad como tal que yo sepa no tenemos no necesitamos ni máscaras ni nada aunque hoy estamos con con mascarilla en principio no necesitamos digamos ninguna protección cuando estamos trabajando con este entorno varios me habéis preguntado lo mismo más o menos lo aglutino en esta pregunta ¿qué porcentaje de binder cera tiene el material inicial antes de imprimir y cuánto queda tras la tapa del lavado? bueno el porcentaje bueno yo no sabría exactamente digamos decir qué porcentaje de cera tiene si os puedo decir que digamos en cuanto a tamaño el volumen de la pieza impresa y el volumen de la pieza final estamos hablando de una diferencia del 20% entonces más o menos esa sería el porcentaje en volumen ¿vale? de cera respecto al material vale ¿se puede diseñar y controlar el ciclo de sinterización para cada uno de los materiales? no sé si estoy al correspondido pero eso ya sería sobre un horno externo o sea que sería otra opción no utilizar el sinter 1 o el sinter 2 sí en este caso digamos nosotros directamente seleccionamos el material y el proceso de calentamiento tiempo temperatura todo digamos tenemos parámetros que nos da Marfor muy bien me dicen que para una pieza como la mostrada la estimación de horas totales para su fabricación ¿cuál sería? bueno esta pieza en concreto bueno en este caso imprimimos tres a la vez esta misma pieza pues no recuerdo el tiempo John igual me puede decir el tiempo de impresión de las tres piezas pero bueno estimo alrededor de un día y medio así vale un día y medio de las tres piezas eso es más o menos estimo que unas 12 horas de igual menos vale unas 10 horas de lavado en el disolvente más o menos también unas 3-4 horas de secado y luego necesitamos el sinterizado pues nos lleva digamos un día 25 horas más o menos de el sinter pues las tres etapas pues ya ves este caso para hacer tres vale las horas de impresión tiempo de lavado en total hablamos de unas 15 horas y un día vale o sea que en tres días digamos si tenemos en cuenta digamos los pasos que necesitamos entre extraer tres días vamos a necesitar vale la verdad que hay un montón de preguntas vamos un poco pasados de tiempo no sé si en cualquier caso os vamos a responder a todas y cada una de ellas vale una cosa que da disculpa por si queréis probar el Eiger es una aplicación gratuita que lo podéis probar si queréis no o sea simplemente se entra en la página de Eiger y lo registráis o un usuario una contraseña que os pedirá y podéis hacer pruebas si queréis con el software y os da con los diferentes materiales los tiempos de impresión los tiempos de lavado y los tiempos de de sinterizado por si queréis comprobar eso también da coste de material ahí ya podéis ver hacer todos los cálculos vale si como os digo quedan una quedarían unas cuantas preguntas por hacer referente a dimensiones temperatura bueno un montón de otras cosas si os parece responderemos a cada una de vuestras preguntas de forma individual y bueno vamos a ir dando por finalizado esta live demo de la Metalex me gustaría de una manera especial agradecer a Goyerri Escola por habernos dado la oportunidad de contarle a todo el mundo como es de primera mano el uso de esta tecnología que existe y que está y que se está utilizando y por supuesto a John que queremos que te recuperes muy pronto pero muchas gracias porque yo creo que también ha estado muy bien contar tu experiencia desde el punto de vista de estudiante que eres mucha suerte con el final del proyecto o por supuesto a Marco Tormena y a Mick Godwin de Marforge por habernos acompañado y habernos echado una mano en todo el proceso y como no a mi compañero Iker hola Barry también bueno recordaros que este webinar ha sido grabado y que os lo enviaremos en los próximos días y agradeceros la gran acogida que ha tenido y un poco la gran participación también como decía no os preocupéis los que no hayáis podido los que no hayáis obtenido respuesta a vuestras preguntas las responderemos individualmente sin sin faltar ni una de ellas muchísimas gracias a todos y bueno pues esperamos vernos muy pronto en la próxima gracias a todos gracias a todos un saludo